Con una misa y una ofrenda floral ante los pies de la estatua de Juan Pablo Duarte, se llevó a cabo la celebración del Día Nacional de la Juventud en esta ciudad. Los eventos fueron encabezados por funcionarios del Ministerio de la Juventud y la Oficina Municipal de la Juventud, quienes reconocieron en este día que la oportunidad para el desarrollo de las y los jóvenes es limitada en el país. Los jóvenes hoy en día no tienen la oportunidad de conseguir lo que es un empleo. Mayormente cuando un joven sale graduado de una universidad y va a buscar un empleo, vamos a decir, un empleo que valga la pena, no un empleo con un sueldo mínimo. Siempre le exigen tres, cuatro años, cinco de experiencia. Y creo que no es posible, pero no solo ellos, también los jóvenes que no están preparados, que no están graduados, las oportunidades que hay de empleo son muy pocas. Creo que nuestro país necesita darle la oportunidad a los jóvenes realmente. Sobre el tema, la directora regional del Ministro llamó a los jóvenes a ser perseverantes para obtener mejorías en el área del conocimiento y laboral. Yo entiendo que en el país se están dando las herramientas para que eso sea una realidad. A los jóvenes hay cierta oportunidad. Lo que estamos tratando es de que los jóvenes estén más formados, estén más aglomerados y formen parte, o sea, se agrupen y creen en ellos ese auge fuerte, ese auge decidido, porque las oportunidades se están. Simplemente hay que perseguirlas y ser perseverantes. Al cuestionar a jóvenes universitarios sobre si consideran un no que en el país hay oportunidad para desarrollarse, estas fueron sus respuestas. Para que andan buscando trabajo, sí. O sea, que busquen cuentos. Yo pienso que sí. Pero claro, simplemente nosotros, los estudiantes, tenemos que tirar para adelante, ponerle dedicación para superarnos y sí, hay oportunidades para nosotros. No, no hay oportunidades, porque si tú no tienes un, si no te has pegado con un político grande, no te van a dar empleo en ninguna empresa. Para NTN, Joanny Cordero.